¿Qué es la fibra de 12? En el día de hoy llegaron 24.000 metros de fibra de 12 que habíamos adquirido con el crédito del Banco Nación, ya ha sido descargado nuestro depósito, y en cuanto al despliegue territorial seguimos trabajando en sierras y parques, en Jesús María, en Agua Manza en Jesús María, y en el barrio YPB en Colonia Carolla. ¿Qué es la fibra de 12? La fibra de 12 son fibra de 12 pelos para hacer la distribución manzanal, que luego para arriba se une con las troncales y para abajo ya se le hace la acometida al hogar. ¿Cuánto tiempo llevarían estas tareas? Bueno, estas tareas se van a desarrollar en los próximos 3 o 4 meses para empezar lo antes posible a brindar conectividad YPON en los abonados de Jesús María y Colonia Carolla. ¿Esto alcanzaría, digamos, para dimensionar a cuántas familias, cuántos de los barrios mencionados? Bueno, hemos dicho que estamos trabajando ahora en forma intensiva en Colonia Carolla, en el barrio YPB del lote 15, en parte del lote 15, en Agua Manza y en Sierras y Parques. Esto tiene que ver con un proyecto ambicioso, ¿no?, para poder proveer de varios servicios a los vecinos de los barrios mencionados. Bueno, en principio irían todos los servicios de telecomunicaciones por la fibra, dando una conectividad de hasta 60 megas por unidad habitacional. Y la decisión del Consejo de Administración es toda nuestra zona de influencia que tenga tendido de fibra óptica al hogar. Bueno, un proyecto que va a llevar 3, 4, 5 años, pero ya está la decisión política tomada de hacerlo así. Digamos que lo fuerte se vendría para el 2016, 2015, época de trabajo. Sí, sí, sí. A partir de febrero, marzo del año 2016, seguimos a full con todas estas tareas, ya terminando los barrios comenzados y empezando a hacer despliegue en otros barrios de Jesús María, de Colonia Carolla y de Sin Sacate también. ¿Qué balance se hace del trabajo realizado hasta ahora? Bueno, la verdad, por ser la primera experiencia, y siendo que hay pocas experiencias en el país de hacer tendido de fibra al hogar, realmente nuestro personal está trabajando de una forma muy buena en cuanto a tiempo de realización de las tareas y calidad de las mismas. ¿Se siguen multiplicando en tanto las consultas del vecino, del potencial consumidor? Sí, sí, totalmente. Se siguen haciendo nuevas conexiones de televisión digital en Colonia Carolla y en Jesús María. Estamos esperando la habilitación para hacerlas en Sin Sacate también. Así que gracias a Dios se están cumpliendo nuestras expectativas y cada vez hay más cantidad de abonados en nuestro sistema de televisión. Bueno, todos los trámites se centralizan aquí. O si no, por la página web de la cooperativa, coop5.com.ar, donde ahí hay un ícono para hacer la pre-suscripción.